El Día de las Velitas es una fiesta tradicional de Colombia y es exclusivamente colombiana y se celebra en algunas partes del país el 7 de diciembre, que es la víspera del Día de la Inmaculada Concepción, y en otras partes en la madrugada del 8 de diciembre. Esta fiesta es el inicio de las celebraciones navideñas en el país y tiene un profundo significado religioso y cultural. El Día se celebra encendiendo velitas y faroles, se reúnen las familias, las diferentes comunidades, los conjuntos residenciales, los edificios, los barrios, y adornan sus casas para encender las velitas en honor a la Virgen María en la invocación de la Inmaculada Concepción. Es indudablemente una celebración religiosa y se celebra desde el siglo XIX, aunque no se tiene certeza exacta desde cuándo. Lo que sí se sabe es que la celebración es por la declaratoria del dogma de la Inmaculada Concepción que hizo el Papa Pío IX en 1854. La fiesta de la Virgen María el 8 de diciembre se celebra en muchos países, principalmente latinoamericanos o en países católicos como Italia, por ejemplo. Pero son procesiones, misas y otras celebraciones. Pero lo que son las velitas, sea la víspera o en la madrugada, solamente se encienden en Colombia. Es que es una fiesta exclusivamente colombiana. Aunque en mi barrio, todas las madrugadas del 8 de diciembre, sale una procesión en honor a la Inmaculada Concepción. Y los vecinos la esperan y la ven pasar con las velitas encendidas en las puertas de sus casas. Cuando se comenzó a celebrar la fiesta de las velitas, esta era exclusivamente una fiesta religiosa y solamente la festejaban los devotos de la Iglesia Católica, que eran marianos. Pero con el tiempo se fue convirtiendo en una celebración cultural como es hoy e incluyó a toda la sociedad colombiana sin distinguir qué religión practican. Esta fiesta hoy es realmente un motivo para unir a la familia, que se reúnen en torno a la buena mesa, a la abundante comida, se brindan deliciosos postres y eso sí, se bebe mucho licor. Ahora que sabemos que las velitas es una tradición exclusivamente colombiana, todos nosotros los colombianos tenemos que, sea la víspera, el 7 por la noche, sea el mismo 8 de diciembre en la madrugada, pero ninguna familia colombiana se debe quedar sin encender al menos una velita. No importa qué creencia tengas tú, pero hay que mantener una tradición que es exclusivamente nuestra. Los colombianos debemos buscar cada vez más cosas que nos unan a todos. Esta vez vamos a unirnos encendiendo una vela, sea la víspera o sea el mismo 8 de diciembre, en la madrugada o a la hora que tú quieras, yo me voy a sumar a la tradición encendiendo una vela a la Inmaculada Concepción, a la Virgen María. Por la paz de Colombia, por la tolerancia, por el respeto, por Colombia y por todas tus mejores intenciones y por las mejores mías, cada uno de ustedes puede encender su velita para honrar cualquier creencia que profese o simplemente para mantener esta hermosa tradición colombianísima. Esa es la invitación que te hacemos hoy en las historias de Adelina. Bueno amigos, vamos todos a encender al menos una, una velita por lo que más queremos, por nuestra familia, por nuestros barrios, por nuestra ciudad, por Colombia entera. Al final te dejo dos videos sobre esta hermosa época navideña. Uno sobre el origen del pesebre y otro sobre el origen de la Navidad, de dónde viene esa fiesta o mejor dicho la celebración. ¡Ah! Y recuerda que también nos puedes ver en Facebook y en Instagram. Y si aún no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo clic en el rectángulo. ¡Hasta pronto!